Hola, estamos con nuestros amigos de Socoepa, Paula y Daniela. Ellos nos van a contar cuál es el rol fundamental de Socoepa en esta nueva cuestión. Nosotros pertenecemos a Socoepa, que se inició hace 52 años, es como cooperativa eléctrica y tiene un hosting de dos empresas. Hoy estamos con alguien que nos va a contar un cómo sobre ecosolución y el rol social que tiene en la comunidad de la región de los precios. Buenas tardes, yo represento a Ecosolución. Nuestra relación con esta exposición en general es nuestro trabajo con los residuos especiales, los residuos preciosos. Nosotros nos encargamos de retirarlos, de transportarlos y finalmente de incinerarlos. Nuestro compromiso con esta exposición y con este tema de la ecosolución. Básicamente se centra en también generar en un aire una mejor atmósfera, porque cuando nosotros incineramos residuos, lo que hacemos es purificar también los gases de esa incineración. Finalmente de nuestro incinerador lo que se emana es vapor de agua y gases inigual a la atmósfera. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.